El déficit vendría siendo donde cuando menos en cada ciudad y cabecera municipal debería de haber cuando menos un psiquiatra. Estamos hablando que en el interior del estado, por parte de la Secretaría de Salud, solamente contamos con médicos psiquiatras en Río Verde, en Ciudad Valles y en Matehuala, además de los que hay aquí en la ciudad. Así que estamos hablando de una raja de déficit. No sabría decirles exactamente el número, plecho, de que la población no tenga acceso a un psiquiatra, atención médico-psiquiatra dentro de su comunidad o cercano a ello. Pues estamos hablando de no detección de enfermedades psiquiátricas, de falta de atención, de prevención, de atención oportuna en el ámbito psiquiátrico. Estamos hablando que en general, en la población general, cuando menos el 40% alguna vez en su vida o en su vida van a presentar algún problema que requiera de atención psiquiátrica. ¿Cuál es el problema? Ahorita, en general, en primer lugar, están siendo los trastornos de ansiedad en sus diferentes variedades. En segundo lugar, los trastornos depresivos y obviamente las enfermedades crónicas como los trastornos esquizofrénicos, los trastornos afectivos bipolares. Y bueno, hemos estado viendo que va en incremento todos los trastornos de atención y de con hiperactividad o sin ella en los niños y adolescentes.